Vamos a empezar la presentación con una pequeña agenda de lo que vamos a ver. Ahora vamos a dar una presentación mínima de lo que es compañía, lo que es nuestro concepto de automatización y cómo alimentamos lo que es la autoprotección de procesos con la evolución de lo que es Oracle, LID y EDWAS. Y luego pasaremos a un caso de uso, un caso práctico para que veáis el caso que hemos tenido y que veáis cómo combinando dos tecnologías, la parte de Oracle, LID y EDWAS con RPA, vamos a unos escenarios donde no tenemos límite. Superamos lo que son los procesos de automatización interna con la posibilidad de conectarnos con cualquier elemento, con cualquier aplicación o cualquier tecnología externa. Bueno, presentaros a mis compañeros. Bueno, a mí mismo, que soy de la empresa. Para aquellos que no me te mostráis, pues bueno, soy un desestorio del GIDI. Hace 22 años ya que llego con la aplicación, con la herramienta, muchos me conocéis, porque no me conozcáis. Llego con Oracle, LID y EDWAS con 23 o 24 años. Conmigo están Carlos Lorenzo, que es el profesor de nuestra área de tecnología. Y Juan Saez, que es nuestro colectivo de la área de tecnología. He necesitado de su ayuda porque el caso que os vamos a enseñar es complejo y combina ambas tecnologías, Oracle, LID y EDWAS con RPA. Y bueno, me echo del uso de dos grupos. ¿Vale? ¿Vale? Tiene la presentación de quiénes somos para que ellos quieran los ojos de aca. Nada. Capital español, fundada en 2008. Tenemos buenos índices de facturación. Especializados en leels y leels y leels y leels. ¿Vale? 40% de negocio internacional. Oficina, semana, maíz, coluna… Vamos allá y en más. ¿Vale? Esta presentación nos gusta mucho porque, al fin y al cabo, dentro de lo que es el Mercado Miteespañol, estamos en 171 y siempre es muy emocionante estar en una presentación con Telefónica, por ejemplo. Muy bien. Y haciendo por lo que es nuestra filosofía de la transformación digital, en la que hacemos muchísima oferta, porque tratamos de ayudar a todos nuestros clientes en su evolución, conociendo que cada uno de los clientes está en un grado determinado de principalización, pues nosotros tenemos una pie sobre todo en cuantos partes de los enablers que tienen o propietas de información, ¿vale? Abre de Analytics, Mobile, Soluciones Cloud y Automatización de Procesos. Y es aquí en la Convención de Procesos donde vamos a hacer Innaquil. En este caso, y siguiendo con lo que ha comentado Camilo y David, al final, a nosotros Oracle nos da un montón de juguetes para nosotros, y a lo que a nosotros nos gusta es jugar, pero no tendríamos esta posibilidad de tener ese parque de juegos si Oracle estuviera evolucionando lo que es lo que es la plataforma Oracle. Al final, los clientes nos exponen problemas, nos exponen dificultades a diario, que gracias a los juguetes que Oracle no termina, o sea, no para de evolucionar, nos dan muchas herramientas para poder dar solución a todos los problemas que nos pueden construir, ¿vale? Haciendo Innaquil en los tres pilares principales de lo que es la transformación y evolución de Oracle, Automate, Optimize y Transport, que son los tres pilares de lo que ha sido la crisis motivos, como lo hemos comentado, lo ha comentado a David, lo ha comentado a David, lo que buscamos, a fin de aquí en lo que es el pilares de automatización, son los beneficios principales. Bueno, estos son los comentarios, la reducción de costes, aumento de eficiencia, disminución de errores, al final, lo que nos permite la automatización es hacer más trabajo, mejor, más containers y con negociaciones. La verdad es que parece que creo que ha cambiado la pretenda, pero bueno, no, la verdad es es la evolución. Al fin y al cabo, si en una gráfica ponemos lo que es la inteligencia, digamos, artificial y lo que es el proceso de comunicación, nosotros estamos pasando ahora mismo de lo que es el RP tradicional, en el que estamos, digamos, registrando las transacciones, en la que estamos registrando pedidos, analítica, estamos pasando a lo que es la parte de la plataforma digital, ¿vale?, en la que ya, gracias a la evolución que ha hecho Oracle con la herramienta, gracias a Autostraitor y todas las evoluciones que está dando, nos está permitiendo conectar el RP con Mobile, con Internet of Things, con la Provención y Autostraitor, ¿vale? Así que al cabo, el Stratitor lo que nos está permitiendo es evolucionar y transformar, o sea, pero no transformarlo a nosotros, podemos transformar a partir de la aplicación, transformar los negocios, las compañías. Nos ha dado un poder increíble de poder interconectar y evolucionar los negocios, ¿vale?, y simplificarlos. El siguiente paso sería el RP superensal, ¿vale?, es decir, el RP vamos automatizando procesos, ¿vale?, en el que la interacción del humano al final es puntual, es decir, procesamos pedidos, facturas y tal, y solamente con determinadas interacciones de los responsables correspondientes, nos van dando los OKs en los pasos claves donde la autonomización necesita de la inteligencia humana para terminar los procesos, ¿vale?, esa sería, digamos, la tercera evolución. Y la última evolución, ¿vale?, que la ha anticipado camino, sería el RP autónomo, es decir, no sólo automatizamos los procesos básicos que tiene la compañía, no sólo automatizamos de la gestión de facturas pedidos, sino que somos capaces también, aplicando inteligencia artificial, que la máquina vaya aprendiendo de los propios procesos y sustituyendo lo que son las decisiones del humano. Y esa sería la evolución final, que sería el RP autónomo. ¿vale?, en nuestra visión, nuestra visión al final es, si logramos combinar las mejores posibilidades de lo que nos trae Oracle y el RP, sobre todo con la herramienta de RPA, al final no sólo consideramos la gestión interna o la automatización interna de lo que es el RP, sino que podemos llegar a través de RPA a cualquier entorno externo adquirido. Esto es un poco la clave del ADN. Muy bien. Esto, digamos, es un paralelismo, una simplificación para entender lo que es la evolución. Es un paralelismo biológico, digamos, que nos permite, digamos, la tecnología y que Oracle nos está poniendo a nuestro canal. Básicamente, la evolución sería, a partir de una orquestación simple, ¿vale?, con una molécula biológica. Podemos solucionar, pues, valorizaciones compuestas, ¿vale?, que sería el átomo biológico a la molécula de agua, ¿vale?, pero combinando esas orquestaciones que ya tenemos dentro del propio RP, si lo combinamos con RPA, nos permite generar moléculas más complejas y reacciones mucho más evolucionadas, ¿vale?, que sería llegando, pues, bueno, a la molécula de agua. Esto, al final, nos permitiría hacer orquestaciones complejas, interpretadas, programadas, a medida, no tenemos bien. Al final, el límite va a ser un poco el requerimiento del cliente y nuestra imaginación, porque las herramientas las tenemos ahora mismo. Para nosotros, la estrategia de combinar ambas herramientas, sucediendo en la última aplicación de sus puntualidades, nos habla de una dimensión de posibilidades infinitas. ¿Y por qué hago un cartel? Al fin y al final, con lo que estoy hecho, vamos a poder hacer toda la gestión de comunicación, integración y priorización, en la parte de una concha y diodas, la visión interna. Pero hay cosas que al día de hoy, lo que estoy hecho, no es capaz de hacer, ¿vale? Sobre todo cuando le pones fuera de lo que estoy hecho, en todos los externos. De ahí es donde RTA nos ayuda, nos permite llegar a aquellas áreas, aquellas aplicaciones donde por lo que estoy hecho no llegas, RTA nos permite. Y al final, el link entre RTA y y el link entre RTA es el resto. Muy bien. Pues la voy a dar aquí a Carlos, para que os explique un poco más dos detalles de la parte del resto. Bueno, como comentaba Rafa, lo que se ha dicho, bueno, es un nuevo video que nos proporciona Corocall y lo que nos aporta es una serie de herramientas, una serie de componentes que nos permiten automatizar nuestro espacio. Entonces, básicamente, esos componentes, tenemos componentes de conexión que nos permiten conectar nuestro sistema LinkedIn a nuestros sistemas externos, ya sea vía API REST, vía el sistema NASIS FTP, que nos permite también, pues, contensionar el WIDIS para gestionar seguridad. Luego, tiene una serie de componentes que nos permiten hacer acciones sobre el RTI, simulando la intención humana. Trabajo con formularios, datos de gestión de informes, y trabajo con anexos, como decías, y trabajo con WSDIS, comunicaciones, y tiene también un motor de programación, un nuevo scheduler para poder ejecutar acciones programadas, y también tiene una serie de componentes que nos permiten hacer reglas y referencias cruzadas para hacer el control de cero. Y estos componentes se pueden combinar ya en los elementos principales del orden freio, que serían las propias orden freio, donde nos permite secundar estos componentes para implementar una lógica. También nos permite definir notificaciones para el a los que los usuarios se pueden inscribir para recibir esas alertas, incluso estando desconectados del RP. Y, por último, traer una nueva herramienta de diseño de workflow, donde nos permite desencadenar un workflow de trabajo, que ya es un poco la diferencia con el Monte Estérico. Es, en el Monte Estérico, que estamos haciendo una secuencia de acciones que se ejecutan. Y, últimamente, digamos, en un proceso continuo, en cambio, en vuelo, pues vamos a poder hacer flujos de trabajo donde hay estados y puntos de decisión humanos. Estas son un poco las herramientas que nos trae la boda del 2022, que nos permiten mejorar mucho a la continuación de procesos. que es la tecnología que nos permite automatizar, mediante robots de software, el manejo de computadores. y, sí, habéis ido viendo, vos, esto no es ciencia funcional y lo podéis aplicar en vuestras empresas hoy en día. Tendríamos dos tipos de robots principales que podéis desplegar en vuestras empresas, que serían los atendidos, que son disparados por un humano o que tienen puntos de interacción humana, y desatendidos, que no los dispara un humano, se ejecutan en background, y lo que resultan es, pues, una planificación o que sean ejecutados por otro robot o de otros. ¿De acuerdo? Y os preguntaréis, bueno, ¿qué pueden hacer los robots? Pues, pueden imitar las tareas de los humanos e incluso pueden ir mucho más allá. Porque, incluso, podrían invocar servicios de inteligencia artificial o machine learning para llegar a casos mucho más ambiciosos y de inteligencia empresarial. Pueden interactuar con aplicaciones, ya sea en un escritorio web, pueden manipular documentos, ya sea para leerlos o escribir en ellos, pueden manipular el sistema de ficheros, incluso por ejemplo, de remoto, pueden ejecutar comandos, pueden gestionar correos electrónicos, bien sea para leer comercios electrónicos y extraer información, o bien para enviar los comercios electrónicos, pueden utilizar OCR para extraer información de imágenes, y pueden invocar un montón de servicios más, que pueden ser desde REST o SOAP, más normal y habitual, o incluso, bueno, servicios de inteligencia artificial o machine learning para cubrir procesos en tu web de una mayor competitividad. Y vamos a ver cómo encaja RPA dentro del ecosistema IP, y más concretamente dentro del ecosistema de Oracle. Oracle no tiene producto propio de automatización, y el verano pasado, en junio del año pasado, hizo un movimiento muy inteligente y estratégico, convirtiéndose en partner de UiPath, que es el líder absoluto del mercado, y de quien Etherix ya era PAD en la periódica. Como veis, la tecnología UiPath va despegada dentro de vuestra propia infraestructura. No me voy a detener en todos los casos de interacción con las aplicaciones y servicios que pueden ir desde aplicaciones más tradicionales como el RP o el CRM, a casos un poco más ambiciosos como los que he comentado anteriormente. Pero sí, quiero que penséis que, aparte de vuestra propia infraestructura, RPA puede interactuar no sólo con vuestros sistemas, sino con la de vuestros proveedores y vuestros clientes, lo cual puede llevar a procesos B2B más ambiciosos. Y os vamos a presentar ahora un caso de uso para que veáis la combinación de las tecnologías que estamos hablando durante toda la presentación. Por favor, Vargas. Os vamos a presentar un caso de uso. Presentamos un escenario híbrido, donde vamos a tener una parte con redes, que sería, en este caso, el robot de RTA que va a ser ejecutándose en el ordenador de FAM, y va a estar trabajando contra dos sistemas que están en el plano de oración. Uno sería nuestra propia instalación de órganos de Edwards en 2022, y contenta de este disco. En este caso, lo que va a hacer el robot es, va a conectarse al álbum de FAM, a verificarse en correos, va a recoger unos correos que tendríamos de proveedores, con unas facturas en formato de XML y adjuntas, y va a descargarse al escritorio local de estos XML, los va a transformar en JSON para poder invocar a Orquestraitor, los va a adjuntar a Content and Experience, a un repositorio para indicar que están procesados, va a invocar Orquestraitor para registrar un Boxer Max, un correo de factura en base a esos XML, y con el documento P1 registrado en el sistema, va a identificarlo, y va a utilizar una de las nuevas funcionalidades, también de Orquestraitor, de adjuntar esos XML a la factura, para que sean disponibles para los usuarios dentro de los 20 días. Muy bien. Nosotros, por favor, dejamos la oportunidad. Lo primero que vamos a hacer, bueno, va a ser entrar a nuestra información de biblioteca, para que veáis que, con qué estaré hoy, no hay que compilar registradas, y luego, pues, vamos a ver, pues ya en el proceso del robot, cómo vais a estar ejecutando el proceso, y finalmente veis las estructuras cargadas que existen. Vamos a hacer un pequeño proceso, para que digáis que realmente estamos haciendo que funcione el robot, porque el robot funcionaría a una velocidad mucho más rápida de lo que nos vamos a enseñar. El problema es que no sigo parándolo, para que entendáis lo que está haciendo el robot, ¿vale? O sea, en el tiempo que vais a ver cómo ejecuta el robot, no es el tiempo real. Lo hemos ralentizado, ¿vale? Para que vosotros podáis entender lo que es el proceso. Sí, bueno, aquí te diría, una pantalla de concepto de facturas de proveedores de aquí, y al final, pues, a fecha contable de alguna factura, y ahora ya, pues, estoy basado, que nos voy a enseñar el proceso de robot. Muy bien. Como ha comentado Rafa, hemos tenido que ralentizar un poco el robot, porque si no, no daría tiempo a seguir lo que va haciendo, porque va muy rápido. Y, además, quiero también hacer énfasis en que, como es un procesamiento de facturas, lo vamos a lanzar desde aquí, desde mi propia máquina, de forma atendida, aunque probablemente, en el caso real, habría que lanzarlo de forma desatendida. ¿De acuerdo? Es la herramienta de diseño de UEPA, y, bueno, vamos a lanzar la herramienta para que podáis ver cómo hemos puesto un panel para que vayáis viendo la evolución de la evolución del robot en los tres bloques principales, porque sería la parte de la escala de facturas de e-mail, la segunda parte, que sería la subida de facturas al repositorio de content and experience, y, finalmente, con información extraída, con la invocación del automático que es editor, que internamente, lo hace todo lo que haría un usuario utilizando las pantallas, y, además, anexando un media audience, la propia estructura, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a iniciar de forma, a terminar nuestro robot, ¿vale? Que, como veréis, la primera parte de descarga de e-mail, pues, va a empezar a ejecutarse. Ahí está ejecutándose. Ups. No hay facturas. Bueno, tranquilos, no me van a despedir. Esto ha sido el propósito, ¿de acuerdo? Y, lo que queremos, precisamente, es que veráis que no se trata de un cartón piedra, ni que es mentira, sino... Y es un video fake, chicos. Es un video fake. Es un robot funcionando. Somos atrevidos, y vamos a hacer un robot funcionando de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es, irme a la bandeja del robot, y, calcar estos dos mensajes, como no leídos, para que, ahora sí, cuando iniciamos el robot, tenga facturas que descarga, ¿de acuerdo? Al final, las posibilidades del robot, son impresionantes. Como siempre, suelta, es capaz de entrar a tal grupo, revisar qué mensajes están viendo, y cuáles son. De acuerdo. Y, ahora sí, ya sin manipulación y modificaciones, ya os seguido un poco en el robot, vamos a lanzarlo, y, ahora sí, va a tener facturas que procesar, ¿de acuerdo? Como veis, ya ha terminado la descarga, ha terminado la descarga de facturas, y ahora está en la segunda parte, en la que, va a conferir esas facturas, y las va a subir a controlar los videos. Como veis, está haciéndolo hoy, bien solo. ¿De acuerdo? Se va a meter en la parte de carpetas, va a elegir la carpeta de facturas, ahora, va a abrir el sistema de ficheros, para seleccionar, todos los ficheros, que tiene que, que subir, y, va a hacer, drag and drop, a, a la ventana, para, hacer más unidad del documento. Como veis arriba, se están subiendo los documentos, y luego, ya está esperando, a que, esa cechida, hacia arriba, de upload, se convierta, en un check verde, ahí, ahora está, ya ha terminado. En este momento, cierra la sesión, y cierra la ventana. Con los datos extraídos, ahora, está invocando, a orcestrictor, y, como tenemos la carpeta abierta, vais entiendo, como van a ir, desapareciendo, las facturas, a medida, que se van procesando, en orcestrictor. ¿De acuerdo? Empezarán, más o menos ahora. ¿Veis? Ya se han procesado, un par de ellas. Así, hasta dejar, limpio, la carpeta, que nos indicará, que se ha procesado todo. Y ahora, vamos a comprobar, en Gb Edwards, que, efectivamente, si, vuelvo a aplicar este filtro, con las de hoy, aquí están, las seis, aquí están, las seis, facturas, que acaba de introducir, el robot, y es más, no sólo, ha hecho el toque, con facturas, sino que ha subido, el media obvia, ha subido, con la factura de introducía, que podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Yo, voy pulsando, todos, todos tienen un attachment, que es la, la propia factura respectiva. ¿De acuerdo? Camilo, vamos a arreglar el problema, ¿no? Bueno, es un caso, chicos. O sea, al fin y al cabo, lo que os queremos exponer, es, las posibilidades, de combinar, ambas tecnologías. O sea, todos ya sabemos, los modelos, los modelos, que es orchestrator, que Oracle, lo sigue evolucionando, y que la release, va a prestarnos, más juguetes, más herramientas, más elementos. Pero si combinamos, ya lo que es la parte de Oracle, con la parte de RPA, estamos metiéndonos, en el mundo, del RP Autor. Y esto, es un caso de uso. Pero yo os digo, sois vosotros los clientes, al final, con vuestras necesidades, los que nos dais, posibilidades de, de, de jugar con los, con los juguetes de Oracle. ¿Vale? Bueno, se mostró fácil, también, algún caso adicional, que hemos diseñado, y que con algún link, hemos evolucionado. ¿Vale? Es el tema de la configuración bancaria electrónica, para extraer la, la norma 43, de los bancos. ¿Vale? Y luego, realizar el proceso, combinando, tanto, el bot, como, los restrictors. Un caso de, voucher, más automation. ¿Vale? En este caso, el código, lo hacíamos, digamos, llamando a lo que es el, de los restrictors. Pero también, podríamos utilizar, las propias herramientas de Oracle, como el VMA. ¿Vale? Y llamando al, al VMA, para que nos permitiera, digamos, integrar esas otras funcionalidades. Y luego, la típica integración de los medios. ¿Vale? Esto, la mayoría de sus clientes, en el sector de GranConsumo, tienen, digamos, integrado a través, de plataformas, y tal, pero, hay plataformas, y hay, aplicaciones, donde, no sé, o no hay una integración EDI, o es un portal web. Ahí, es donde RPA, nos puede subsanar el data. Esto es todo, chicos, que debíamos compartir con vosotros, pues bueno, un poco lo que nos habían ya anticipado, Camilo y David. ¿Vale? Pero, con un caso de uso real, donde, habéis podido ver, que, todo eso que, Oracle va, evolucionando, y que nos está permitiendo, eh, tocar el futuro, ya no es tocarlo. Es un hecho. Aquí lo veis, integrado, directamente. Muchísimas gracias por estar aquí.